América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Entre letras y canto Entre sonrisa y besos Bienvenidos nuevamente al programa Entre letras y canto Un espacio radial dedicado a la poesía, canciones y reflexiones donde compartimos comentarios y temas presentados en el grupo con el mismo nombre Agradecemos a Radio América Visión por su hospitalidad El poeta de la vida, de las cosas sencillas, de la libertad y del amor La voz de Cuba, de la patria e isla La voz misma del corazón José Martí, hijo de españoles contra España y mente activa de la liberación Encarcelado y deportado Encarcelado y deportado murió luchando y su vida toda fue una canción Le dedicamos este programa al personaje, al hombre y sus versos Que siempre fueron una flecha ardiente de luz, pasión y razón La niña de Guatemala Quiero a la sombra de un ala Contar este cuento en flor La niña de Guatemala La que se murió de amor Eran delirios los ramos Y las orlas de reseda Y de jazmines la enterramos en una caja de seda Ella dio al desmemoriado Una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado Ella se murió de amor Ibar cargándola en andas, obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tandas Todo cargado de flores Ella por volverlo a ver Salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer Ella se murió de amor Como el bronce candente El beso de despedida Era en su frente La frente que más he amado en mi vida Se entró de tarde en el río La sacó muerta al doctor Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor Allí, en la bóveda helada La pusieron en dos bancos Besé su mano afilada Besé sus zapatos blancos Callado al oscurecer Callado al oscurecer Me llamó el enterrador Nunca más he vuelto a ver A la que murió de amor Reflexión sobre José Martí Modernista y libertario Poeta, filósofo y soldado Incansable viajero y lector de los clásicos Enamorador y enamorado Que nos dejó en sus versos El ánimo trémula Y sola ante una bailarina española Divina por fuerza y ser Que sin bandera vestía El alma de una mujer O la niña de Guatemala Que le dio su corazón Y él no pudo darle su amor Por haberlo ya prometido José Martí con sus rosas Y su capacidad de dar Luchó por liberar su tierra Y por una América en paz A la joven edad de 17 años Fue condenado a trabajos forjados Por su oposición al dominio español Posteriormente fue deportado a España Donde estudió letras, filosofía y derecho Volvió a su tierra natal, Cuba Y fue expulsado nuevamente Vivió en México y en los Estados Unidos Donde se dedicó a escribir Y planear la liberación de Cuba En muchos desconocen el hecho Que José Martí dedicó gran parte de su tiempo A los niños y a la educación Fue el redactor de una revista para niños La Edad de Oro Que fue publicada en cuatro números Posteriormente editados como libro Su concepto era educar Mostrar la vida y enseñar Historia En las páginas de la revista Incluía además poemas En una de ellas menciona Que el futuro está en el saber Más que en la fuerza física En 1891 publica el libro Nuestra América Un manifiesto político y filosófico Que sintetiza su lucha contra la colonización española Definiendo como misión principal de la educación La soberanía cognitiva Es decir, la independencia mental, cultural e individual Martí insiste en el papel importante del campo En el futuro de Cuba y Latinoamérica Pues en ese entonces la mayoría de la población Vivía en el campo y del cultivo directo de alimentos Desde los Estados Unidos Volvió a Cuba con la intención de combatir a los colonizadores E independizar la isla José Martí cayó en combate antes de cumplir 43 años El 19 de mayo del 1895 Y es considerado uno de los libertadores de América Junto a Simón Bolívar y José de San Martín José Martín nos sugirió una gran patria latinoamericana Y afirmaba que para ser latinoamericano Había que ser cubano, mexicano, guatemalteco, venezolano en primer lugar Hoy día lo recordamos sobre todo como poeta Que se inmortalizó con sus versos sencillos Donde encontramos la niña de Guatemala con el número 10 Y cultivo una rosa blanca con el número 39 Que dice así Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Cardos ni ortigas cultivo Cultivo una rosa blanca Verso que es un canto a la hermandad y solitariedad Como un gesto de amor y reconocimiento que se sobrepone A todas las heridas Aporten los miembros del grupo sobre el tema José Martín Mírame madre Y por tu amor no llores Y esclavo de mi edad y mis doctrinas Tu mártir corazón llenen espinas Piensa que nacen entre las espinas flores También nos aporta unos versos Olivia Casanova Yo visitaré anhelante los rincones donde a solas estuvimos yo y mi amante Retozando con las olas Solo los dos estuvimos solos Con la compañía de dos pájaros que vimos Meterse en la gruta umbría Continuamos con los aportes esta poesía de José Martín Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Cardos ni ortigas cultivo Cultivo una rosa blanca Todo está dicho ya pero las cosas Cada vez que son sinceras son nuevas Haga hombres Quien quiera ser pueblos El color tiene límites La palabra labios La música cielo Lo verdadero es lo que no termina Y la música está perpetuamente Palpitando en el espacio La madre del decoro La sabia de la libertad El mantenimiento de la república Y el remedio de sus males Es sobre todo lo demás La propagación de la cultura Hay un solo niño bello en el mundo Y cada madre lo tiene Si los dolores verdaderamente agudos pueden ser templados Por algún goce Solo pueden templarlos el goce de acallar el grito de dolor de los demás El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra y a la hierba que pisan nuestras plantas La música es la más bella forma de lo bello El alma emana igual y eterna de los cuerpos diversos en forma y en color Hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida Plantar un árbol Tener un hijo Y escribir un libro Para ir adelante de los demás Se necesita ver más que ellos Haga cada uno su parte de deber Y nada podrá vencernos Sin patria pero sin amo Todo hombre verdadero debe sentir en su mejilla El golpe dado a cualquier mejilla de otro hombre Amor cuerdo no es amor Solo el amor engendra melodías Mientras más profunda sea mi herida Más hermoso sonará mi cantar Tanto de día como de noche Acostumbro soñar con los ojos abiertos José de pluma ligera Martí del verso fuerte Amores por el Caribe Y cantos de rima leve Tu rosa blanca de sangre Y tu Guatemala hiere Por amores de una niña Que de pasiones muere El hombre que se entiende De justicia y de mujeres Caballero en traje negro Y un mirar Que conmueve Hijo de Cuba y del mar Libertad Libertad que el viento mueve Caíste muerto a dos ríos Pero tu canto aún se siente Como bandera de lucha Como espada que defiende A los hijos de tu América Y en su futuro y su suerte Hombre que se entiende Hombre que se entiende De justicia y de mujeres Caballero en traje negro Caballero en traje negro Y un mirar Y un mirar Que conmueve Que conmueve Que conmueve Si no luchas Si no luchas al menos Ten la decencia de respetar A quienes si lo hacen La libertad La libertad es el derecho Que tienen las personas De actuar libremente Pensar y hablar Sin hipocresía Educar Es brindarle al hombre Las llaves del mundo Y eso significa Más que lograr La independencia Y el amor Mis poemas Son capaces De complacer A los valientes Honestamente Mis poemas Cortos Y sinceros Tienen la fuerza Del acero Que forja Las espadas Yo quiero unir Mi destino Al de los pobres Del mundo En la oscuridad De la noche He visto llover Sobre mi cabeza Puras llamas Y destellos De belleza divina La muerte No es verdad Cuando se ha cumplido Bien La obra de la vida La educación Es libertad Viví dentro del monstruo Y le conozco Hasta más allá De sus entrañas Callado Al oscurecer Me llamó El enterrador Nunca más He vuelto a ver A la que murió de amor El hombre jamás Puede ser más perfecto Que el sol El sol Es capaz De quemarnos Con la misma luz Que nos calienta Solo algunas líneas De poesía Son suficientes Para suavizar Todo un siglo No son inútiles La verdad Y la ternura El hombre Necesita sufrir Porque cuando No posee dolores reales Es capaz De crearlos Por su propia cuenta La verdad Solamente despierta Una vez Y nunca muere Hacer Es la mejor manera De decir El solo principio De las profundidades De una cueva Con seguridad Llega a ser Más poderoso Que todo un ejército El encanto No es más Que un producto De todo lo inesperado El precursor Autora Olivia Casanova País Cuba Habló del intelectual Que del Moncada Fue autor El príncipe De Leonor Zapatos En un cristal El perfume De un rosal En junio Como en enero Aquel Anhelo primero De una niña En Guatemala La vergüenza De una abdala Y de un amigo Sincero Me emociona La bandera Que irradia Sobre su losa Y el ramo Donde reposa Y en el yugo Reprendiera Me motiva La palmera De un versículo sencillo De su pequeño Ismaelillo De los dos pies Dentro de un beso Y el ojo negro En exceso De su canario Amarillo Héroe Héroe De los versos míos De pura Como el crisol Que frabó De cara al sol Su eternidad En dos ríos Héroe De intentos bravíos De libertad Y en la guerra Más que en el mar Fue en la sierra De patria Y grito de yara Héroe En el que su suerte Echara con los pobres De la tierra Consejos para la lectura La última entrevista De Echcol Nebo Un escritor Se entrevista A sí mismo Para hablarnos De la vida Un método Inusual Y directo Que abre muchas posibilidades Y permite escribir En primera persona Echcol Nebo Israelita De cuarenta y nueve años Ya conocido Por sus libros La simetría De los deseos Tres pisos Y nostalgia No sé Si todos sus libros Ya han sido traducidos Al español Psicólogo Y excelente literato De temas Como la condición humana Los sentimientos La amistad Y el drama Que encierra Todo lo cotidiano En su obra Más reciente La última entrevista Nebo Se pregunta Y responde Desnudando su intimidad Ante nuestros ojos E invitándonos A entrar Sin pudor En su vida Construida De monólogos Reflexivos Que abren Una ventana Y nos dejan Ver A un ser Agobiado Por su propia Humanidad Y contradicciones Nos habla Nos habla De amor Vida Rupturas Sus relaciones La sexualidad Ser padre Especialmente madre Y también De sus pocas verdades Que no son absolutas Sino el resultado De un diálogo Personal Interactivo Sin objetivo Cierto Y sin fin Un autor Que es valioso Conocer Y una llave Para conocernos Y reflejarnos En uno de los miles De espejos Que hacen nuestra Realidad Uno De sus personajes En tres pisos Una jueza Viuda Busca un método Para hablar Con su difunto Marido Y lo encuentra Usando un contestador Automático Donde deja mensajes Que hablan De su profunda Soledad Un padre Sospecha Que su hija De ocho años Ha sido molestada Por un vecino Anciano Y descubre Que él Se siente Atraído Sexualmente Por la nieta Adolescente Del mismo vecino El autoengaño Como parte de la vida Todos narran Sus secretos Menos el secreto De todos los secretos Lo que no hicieron En nostalgia Noa Y Amir Se transfieren A una aldea Casi abandonada El castel Entre Tel Aviv Y Jerusalén Donde vive Una familia Lacerada Por la muerte Del hijo Durante la guerra Del Líbano Zadir Un joven Palestino Que ha perdido Su casa Por la ocupación Descubre Que Noah y Amir Viven en ella Él conserva Aún la llave Y sueña Poder entrar En el espacio físico Y vital De su infancia El autor Nos hace viajar Por su vida Y la vida De sus personajes Para mostrarnos Que somos prisioneros Que somos prisioneros De nuestras tragedias Sentimientos Y sobre todo Del pasado Y quizás La última entrevista Sea un intento De liberarse Y liberarnos Eschcol Nebo Describe la humanidad A través de sus personajes Y las relaciones Que estos entablan Consigo mismo Y los demás Y como autor Se incluye en el proceso Mostrándonos Su propia perspectiva Y redefiniéndose Como objeto Y sujeto En la historia Que es suya Y nuestra Como una narración O tejido común Hecho de crónicas Observaciones Emociones Modos de ser Conversaciones Y palabras Para él Y para nosotros Cada libro Es un viaje A las tierras Ignotas Del yo Que desconocemos Y descubrimos Solo en parte Esto Es lo que define La literatura Y el arte Un peregrinaje Reflexivo En el espacio Y el tiempo Queridos amigos Terminamos aquí Con estos consejos Para la lectura Y paso el micrófono A uno de mis colegas Muchas gracias Es más fácil Escribir sobre el desamor ¿Qué me podés contar del desamor? Esa fue la pregunta Que les regalamos A los miembros De nuestro grupo Y hubo Hermosísimos Debates Y respuestas Marco Poer Hasta que la falta de amor A su verdadero ser A su verdadero ser Resulta en lo que está llamado Desamor Desamparo del alma Lo crea uno Al no amarse Tal cual es Me encantó Realmente Marco Con muchísimas gracias Por este aporte Juan Carlos Fernando Fernández Nos dice Que el desamor Es algo sin amor Y es de donde salen Las mejores canciones Son las que nos hacen sufrir Las que nos dan puñaladas Al alma Al escucharlas Gracias Juan Carlos Y Beto Espinazi nos dice Que el amor para mí No es un sentimiento Es una actitud de construcción Y responsabilidad Que genera sentimientos Cuando se rompe Ese lazo de amor Uno queda Apegado a esos sentimientos Pero ya no existe más La actitud De crecimiento amoroso Nuestra amiga querida Olivia Casanova Nos dice Que se le canta El desamor Para en él Fortalecerse Y entre la música Volverse Un escudo Ante el dolor Qué interesante realmente Olé lo que nos decís Bebarroca Nos aporta Ese diálogo Que teníamos con Olivia Que se le escribe El desamor Para no sentir el dolor Y no sufrir De amor Gabri Caris Desde España Nos dice Que el amor En su faceta egoísta O simplemente No era amor Eso es para ella El desamor Olivia Cortés Rubio Nos dice Que el desamor Es romper con el pasado Y abrir las puertas A un nuevo sendero Donde mil sonrisas Acuden Para comerse el miedo Y seguir viviendo de nuevo Y relacionado con esto Elvio Bertinada Nos dice Que es abrir una puerta Una puerta Una puerta Para tener el corazón libre Para volver a amar Son tantos los comentarios Y tan bonitos Que no voy a poder leerlos todos Creo que vi escondida Alguna poesía Hablando sobre el desamor Acá en estas letras A ver si la encuentro Gabri nos dice Desde España Es el amor En su faceta egoísta El desamor O simplemente No era amor Hay tantos comentarios De Elvio Bertinada De Raúl Romero De nuestra querida América Santiago Que no vamos a llegar A leerlos todos O li poemas También Los iremos viendo En otras dinámicas Pero vamos a cerrar Pero vamos a cerrar con una poesía De desamor De nuestro querido Compañero Pedro Pablo Bergara Merson De tanto amarte me hieres De tanto odiarte te amo De tanto perderte te encuentro De tanto olvidarte te aclamo De tanto alejarte me acerco De tanto acercarme te espanto El amor y el desamor El amor y el desamor son coplas Del mismo canto Broche de oro Para este pequeño bloque Donde charlamos ¿Qué me podés decir sobre el desamor? Y bueno nos queda para pensar Nuestros momentos de amor Y desamor en la vida A continuación queridos amigos Vamos a escuchar El poema ganador de esta semana De nuestro concurso De poemas para canción Que realizamos semanalmente En nuestro muro De Entre Letras y Cantos De Facebook Para los que están Escuchando el programa Y desean participar El ganador de esta semana Es el poema Ángel de Alas Rotas Y lo escribió Javier Padilla Lucio Así que vamos a escuchar El poema hecho canción Muchas gracias Inocencia de ángel Tresco botón de rosa Que empiezas a florecer Ángel de alma pura Pero de corazón confuso Abres tus alas sin condiciones Y a merced de cualquier intruso Más cargando en tu sala Más cargando en tu sala Sueños e ilusiones Y aceptó Por el mamá Por el mamá Llevas algunas decepciones Abres tu corazón Abres tu corazón Sin condiciones Sin bases firmes Y eso te hace tropezar Dejando a tu alma Cicatrices 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 De tu alas rotas Nació en Manila en 1943 durante los últimos años de la guerra donde uno de sus recursos fue el de un niño mirando al mar una imagen que le quedó presente y que fue fotografiada por su padre Un niño frente a la inmensidad del océano en una isla donde el mar es todo, límite infinito, horizonte y puerta Su hija posteriormente en Cuba le tomó otra foto siempre mirando el mar Nostalgia, sueños y amenazas Por el mar llegan las tormentas, los aviones con sus bombas y es el mismo mar que los separaba del resto del mundo y de ese territorio que fue su patria y razón Luis Eduardo Aute Vivió un periodo de transición en España al cual le puso sus letras, voz y canciones abriendo el mundo para los jóvenes hacia otra vida y recordando el paso y sus injusticias a este inolvidable pintor y cantautor le dedicaremos nuestro próximo programa Gracias por escucharnos y por vuestra participación Podéis mandarnos siempre sugerencias y comentarios directamente al grupo con el mismo nombre Entre Letras y Canto en Facebook Agradecemos además la hospitalidad que nos ofrece Radio América Visión y Satélite Visión para la emisión de este programa Os esperamos la próxima semana siempre a la misma hora Buenas tardes Entre miradas y abrazos América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día con su música y poesía desde Chile con amor y te acompaña noche y día con su música y poesía desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América 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 Radio América